Pero como están mis skins con color de conge, mis guaguitas de 30 añitos, bienvenidos un día más a su canal de desinformación favorito La verdadera prensa alternativa de este país bananero libre de tuppers y mermelada Y el día de hoy les traigo, pues una noticia muy, pero muy buena, eh Prácticamente una polémica que acaba de acontecerse tan solo algunas horas Como ya vieron en el título de la miniatura, hoy vamos a hablar sobre esta noticia en donde unas pobres niñas Tuvieron que utilizar la legítima defensa en contra de, pues, de un enfermito, de un insano, de un monstruo El cual estuvo apuntado, pues, de hacerles lo peor, ustedes ya saben Yo no puedo decir esa palabrita por las normas de YouTube Pero bueno, así que veamos más en detalle esta noticia De cómo prácticamente esta niña de 15 añitos arriesgó su propia vida para defender a sus hermanos Esta trágica historia, pues, aconteció el día sábado en el distrito de Waura, en Huacho Al parecer tres hermanos se encontraban solos en casa Eran dos guaguitas mujeres de 17 y 15 añitos respectivamente Y, pues, un pequeño de 9 añitos Los cuales, según cuentan, pues sus padres los dejaron solos en casa por motivos de trabajo Estos, pues, se fueron de viaje Y la verdad que esto es algo muy común en Perú Ambos padres necesitan trabajar para poder sacar adelante a su familia Pero como dejaron a su hija mayor de 17 años, pues, supongo que no habría problema La cuestión es que en medio de la noche, un impresentable de 40 años Quiso, pues, aprovechar la situación Así que se dispuso a asaltar la vivienda En un principio, para poder robar el dinero y algunas cosas de valor Es así como éste irrumpe la vivienda trepándose por el techo Pero esto, obviamente, en simultáneo es escuchado por las hermanas Las cuales entran en alerta y van a ver que está ocurriendo Pero para desgracia de ellas, se vieron cara a cara con este depredador Con este impresentable Percy Ramos Vega Un sujeto de 40 años Había ingresado armado a su casa El tipo, en cuestión de segundos, pues, amenazó a las adolescentes utilizando su arma Es así como este angelito de Juliana Oxenford de 40 añitos Pues se dispuso inmediatamente a buscar dinero o cosas de valor Pero al no encontrar nada y ver que se encontraba solo con los menores de edad Pues se dispuso a satisfacer sus más bajos instintos Así que utilizando su arma en todo momento Pues obligó a las menores de edad a meterse en una habitación con él Para que así éste pueda cometer su delito Él se fijó primeramente en la hermana mayor Es así que esta pobre chica de 17 añitos Prácticamente tenía encima a este enfermo Es ahí cuando su hermanito de 9 años, pues, comienza a entrar en llanto Lo cual obviamente alerta al generado Ya que los vecinos podrían escuchar todo el escándalo Es así como en un descuido El impresentable deja su arma encima de la cama Para ir a callar al niño de 9 añitos Y en un acto de valentía la hermana mayor se abalanza sobre el sujeto Para defender a su pobre hermano menor Esto inmediatamente es aprovechado por la otra hermana de 15 años La cual no se lo pensó ni dos veces Y agarró el arma del criminal la cual estaba cargada Es así que este impresentable Viendo como la situación se ponía en su contra Prácticamente se le volteaba la tortilla Y pues como todo un cobarde Intentó cruzar como escudo humano a la hermana mayor Pero increíblemente esta guaguita de 15 añitos Yo no sé de dónde habrá sacado una puntería Pues logró disparar varias veces el arma Abatiendo así a este enfermo degenerado Y es así como pudo salvar a sus hermanos Convirtiéndose de inmediato en una heroína Pero lamentablemente, pues, su hermana mayor resultó herida Ya que al parecer en medio del forcejeo con el enfermito Uno de los proyectiles logró impactarle en la pierna Para ser más específicos en el muslo Es así como inmediatamente comenzaron a gritar desesperadas Pidiendo ayuda Los vecinos de la zona, pues, escucharon todo el escándalo Y actuaron muy rápido Y pues encontraron una escena bastante... Bastante grotesca, ¿no? Un charco de sangre estaba en medio de la habitación Con el criminal abatido tirado en el piso El cual utilizaba un pasamontañas para cubrir su identidad Pero bueno, la cuestión es que pudieron llevar rápidamente A la hermana mayor al hospital más cercano Utilizando el auto a uno de los vecinos Así que la buena noticia es que ahora mismo La chica se encuentra estable La mala noticia es que injustamente La fiscalía se tuvo que llevar a la menor de 15 años Imagínense, pues, bueno Se la llevaron detenida ¿Qué? Yo de verdad no lo entiendo O sea, después de que esta pobre menor de edad Haya experimentado la peor tragedia en toda su vida Al tener que enfriar a un enfermito Y peor aún, haber disparado de casualidad a su hermana Pues ahora tenga que pasar un día entero en una comisaría La verdad es que me parece muy poco empático Por parte de las autoridades Ya que esta pobre menor de edad de 15 añitos Pues ha vivido una experiencia traumática Prácticamente vio en carne propia Como intentaban hacerle lo peor a su hermana Pero bueno, así funciona el sistema judicial en nuestro país Al final, luego de un largo día Felizmente la fiscalía determinó De que sí Efectivamente se trataba de un caso de legítima defensa Eso no me lo esperaba No me digas, ¿no? Así que en buena hora La menor ha quedado en libertad Y ya puede reunirse con su hermano menor Yo sinceramente creo que esta chica Pues se acaba de convertir en una heroína nacional, weón Debería ser condecorada Ya que prácticamente defendió a su familia Arriesgando su propia vida O sea que imagínense que tal si el arma Pues era de mentira Ahí este enfermito pues seguiría con vida Y la historia sería otra Así que prácticamente esta chica se la jugó Tuvo la suerte de que el arma todavía estuviese cargada Y que además estuviera sin seguro Ya que como imaginarán La mayoría de personas Pues no sabemos disparar un arma Es por eso que digo que esta guaguita de 15 años Tuvo mucha suerte A mí de verdad me encantaría poder contactar con la familia Para enviarle al menos un apoyo económico Yo creo que estos tres hermanos se lo merecen Ya que no va a ser muy fácil olvidar esta experiencia traumática En especial para su hermano menor Un guaguita de 9 añitos El cual en su impotencia Al ver que sus hermanas estaban en peligro Tan solo le quedó llorar lo más fuerte que pudo Es que pónganse a pensar Es gracias al llanto de este guaguita De que el criminal se distrajo ¿no? Para callarlo Y al hacer esto dejó su arma en la cama Así que creo yo que el niño de 9 añitos Cumplió bien su rol de soporte Este muchacho me llena de orgullo Creo que se merece que le compremos entre todos su Play 5 Y le demos un año entero de tira de cuates Pero bueno mis guaguitas Hasta aquí termina esta historia Obviamente toda la gente de bien Apoya a la niña Los delincuentes como este Deberían ser enfriados Sin sentir pena Ellos solitos se buscan ese camino ¿eh? Tan solo los progres recalcitrantes Como mi tía Juliana Oxenford Avalan por los derechos humanos De estos delincuentes Seguramente para mi tía Juliana La niña de 15 años Debió apuntar el arma De forma milimétrica Hacia la uña del dedo meñique del delincuente Ya que este a pesar de ser un monstruo Sin escrúpulos Pues tiene derecho a vivir Lo peor gentita es pensar que esta tía Si tuviera su programa aún Saldría a defender al enfermito Junto a la señora Rosa María Palacio Pero agradecido con el de arriba De que ya no le den un espacio en televisión Tan solo tiene esa pequeña columna ahí En el diario La República La cual nadie lee la verdad Pero bueno gentita Hasta aquí creo que dejo el video de hoy Espero verles que se informó lo suficiente Por favor quiero ver la caja de comentarios Con mensajes de apoyo Para la nueva heroína del Perú Para esta guaguita de 15 añitos Ya que en los medios tradicionales Este caso pues no ha tenido mucha repercusión Siguen ahí prendidos con el mismo tema De los Rolexes de mi tía Dina Paukar Y como que a mí me aburre la cosa Pues al final mi tío Dina Paukar Por desgracia Pues se va a quedar hasta el 2026 Su alianza con las ratas del congreso La hace inmune Así que solo nos queda decir Pipi 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 Así que bueno Ahora si me voy No se olviden de compartir el video Con sus amigos Sus enemigos Con tu madre Con tu vecina Activa la campanita Para que no te pierdas mis directos Y pues yo me tengo que ir Ya que tengo deberes sagrados Que cumplir Y los cumpliré Se quemaron mi último puchito No se olviden de compartir el video No se olviden de compartir el video